Mojo el micrófono Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Nieve? ¿Cómo van? ¿Qué tal va eso? ¿Reñido o lo tienen claro? Ustedes no se preocupen porque el pueblo santacruciero jamás se ha jugado con el jurado nadie va a perder a mi escuela ¿Cuánto ha pasado de eso? Aquí han muerto, famosos, ¿eh? ¿Qué tal?